Buenas a todos jugones y jugonas de todo el mundo, aquí Black Ops Jugajor, bueno, marmota otra vez, con la segunda parte de Minecraft, aquí en Viviendo con Rirae. Saluda Rirae. ¿Qué pasa troncos? Nos hemos, bueno, después de acabar el otro vídeo... Espera, ¿qué ha puesto aquí? Pollas. Sí, es que, es que, es que, es que, es que, es que, me cae. Después de hacer el último vídeo, hicimos, bueno, dejamos cosas que no necesitábamos, cogimos armas y demás, y ahora nos iremos a buscar una sabana, dice él. Sí, pero ahora te esperas, Risha, que estoy aquí haciendo un nuevo mercado. Aquí este tren que va a hacer en el final del otro capítulo. Lola, de Rirae. Voy a subir. Es publicidad subliminal, si no te has enterado. ¿Por qué? Porque la gente dirá, ¿y eso de Rirae? ¿Qué es esto? Buscad YouTube y yo me forraré. Sí, de Rirae, si buscáis eso en YouTube, sale él. Es un canal que casi no está puesto, pero de igual. No lo usa mucho, pero... Bueno, porque solo tengo a dos. No, creo que tengo a, sí, a dos. Ya te vendrá más gente, tío. Tranquil. Eh, tío, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué? ¿Puedes entrar a mi laboratorio y pillar piedra fundida? Déjame, déjame mi tenecito, tío. Piedra fundida. No. Tío, sabes que me va mal y me haces entrar, ¿no? Y si vamos a una sabana, es que me va mal, tío. No te das cuenta. Bueno, es que me va mal, tío. Vale. Da igual, tío. Va, ya la cojo yo. Sí que ha llegado. Ha fundido. Ha llegado tú antes. Su cuadro aquí. Mira, tío. Te voy a enseñar mi nueva creación. Ven para acá. Está detrás de la familia Poyini, eh. Vamos a ver qué ha creado ahora. Este no para de crear cosas. Sandilas. No lo había enseñado. Tío, que la... Que la... Ahora estoy de espaldas. Vale, vaya. Ya estoy. Bueno, a ver qué es esto. Frutería. Vende de todo. ¡Uuuh, la buena! ¡Uuuh, la buena! Hola. ¿Qué desea? Mmm... Que deseo... ¿Qué desea? O sandías. Toma. Son cinco de euros. Toma. Son cinco de euros. Toma dinero. Y el dinero, Risha Que te partimos las piernas entre yo y mi primo Ay, que me quieres tangar tú Ay, Risha, que te le partimos las piernas Ven para acá Vale, ya Que tú tienes una espada de mi amante, eh Y una armadura Y yo tengo Espera, que no le he mirado Una de hierro Que es eso ahí Venga, vamos Voy a hacer el baile del pompi Vale, ya Vamos a buscar la sabana Aunque la sabana me irá mal la conexión Así que no sé qué hay ¿Nunca has sido de ninguna sabana? Vale, a ver Y me va mal la conexión Por eso no quiero ir Sé que mira mal la conexión Mira, ves mi mapita, tío, ves mi mapita Sí, ¿qué? Vale Pues me falta examinar esta zona Si queréis pillamos un barco Hostia, mira la familia Poyini Qué grande Guapos 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 Está bueno Gracias Venga Nos tenemos que castear Dos barcos ¿Qué ha hecho aquí? Casa e invitados Hostia, tío, está cerrado Sí, me faltan artículos De De Quitados Hostia, a dormir, coño Buenas noches Vamos a dormir Y mañana vamos a buscar la Sabana Aunque a mí me da Pero voy a ir igualmente Dentro de poco Vídeos de Battlefield Ya lo digo Conmigo yo Conmigo Lo sigo diciendo Desde hace mucho tiempo Mucho tiempo Ah, y ahora Vídeo con Rirae Creo Que lo haré con él Sí Yo estoy muy loco También jugando ¿Qué? ¿Te pones ahí a apuntar A dos cazas Sin disparar? No, yo soy Yo soy Capullo Me ha quitado la sorpresa No, yo soy El que pido un caza Y se acerca a mi caza Venga Pues yo nunca he cogido Un caza Buen Son súper chungos De controlar Venga, vamos A ver La dirección buena Es por Es por el otro lado Vamos Tienes ya un barco hecho No Yo sé que hacer Pues venga Este lo Tengo madera No Me hagas ir hasta mi casa Con lo que me cuesta entrar ¿Qué? Con lo que me cuesta entrar En mi casa Estoy mirando el sitio Y del grupo Veo el otro sitio Tío, llevo esto antes que yo Toma Te he pescado A ver Es mío Hostia Te he clavado El garfio, tío A ver Mira, es que mira Mira, lo tienes clavado Si vienes lo que estoy viendo yo Te partirías el culo Clávamelo otra vez Que vean cómo es Que me pongo en forma Mirándome a mí Mirándome a mí Tírame el dejo Pero que me apuntaría Que me has dado Pero tienes en la espalda Si Vamos, perro Te llevo Vente, venga Fiu, fiu ¿Has echado los barcos? Cabrón, has hecho el tuyo, ¿no? Con cuatro me de madera llega, ¿no? Es con cinco ¿Has hecho algún pez? No, es que Joder, cinco Sí, aquí tengo tres Vale, sí, me llevo Has tenido suerte Un, dos, tres, cuatro, cinco Seguro que se me romperá Os digo la verdad Me quedaré sin marco Toma, he conseguido un pescado Toma Tengo un pescado Sí Llevamos nueve minutos Hay que darse prisa Quedan diez minutos Rápido, pone el bar Relive aquí No te hace Relive, escandal Un live streaming O como se diga Un live Venga Quiero hacer un live Pero no sé cómo hacerlo Venga Venga, vamos Bueno Sí Vamos con compasión Yo la vi Oye Que tenemos diez minutos de vídeo Pues venga Ponlo Pon el barco Que yo estoy aquí Obsesionado Es que he conseguido un pescado Tío Nunca había conseguido un pescado En Minecraft Bueno, checa el tío del mapa Hostias Que lo estoy cogiendo con las dos manos Es la primera vez que veo utilizar el muñeco de Minecraft Del Minecraft Con la mano derecha Dios, súper raro Esperad Que me estoy aquí ligando No sé No, y para allá No sé Tío, vuelve para atrás Un momento Que voy de espaldas Tío Vale, ya Ya voy bien ¿Dónde estás? Yendo Yendo para tu casa Bueno, esquivando rocas Y eso Lo voy a perder Es que lo veo ¿Ves para casa? Va Vuelve para atrás Vale, ya Ya te veo Quito, ya te veo Voy para allá Quito, quito Ya sé cómo va esto Voy para allá ¿Me ves o no? Bueno, él sigue pescando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Aquí al lado Ahora, tío Piratas Somos piratas Recuerda la posición que es Porque si no Nos perderemos Tío Vale, voy a mirar 12 23 Menos 12 No Menos 3 Mira una islita Bueno Sabes cuando nos encontramos Un respawn de zombies Bien Piensa en 63 Y 12 O algo así Era menos 9 65 Has tirado todo recto, ¿no? Sí Y luego cuando hay Una isla He empezado a girar Hacia la derecha Vale, ya te veo Ya te veo No te muevas, tío Espero que te veis Vale, sí Te veo Vale Una vaca Vaso ¿Me sigues? Sí Echa el freno Tampoco Que voy lento Voy la guía Vale, bueno Van moviendo Los brazos Al mismo tiempo Yo voy de espaldas De lo chulo que soy, chaval Pulpos Pulpos O mutación rara De pulpo Vale, ahora Técnicamente Estamos fuera del mapa Ahora, ¿eh? Pues hace otro mapa Y hacemos desde aquí Otro mapa No sé Es que Es que no tengo los No, no tengo los materiales Mira ¿Nos paramos aquí? Son isletas, tío Ah, no, no es una isla Vale Ha tomado por culo el barco Estas son las Son las que me gustan, tío Sube, va Pones un cartel Y dices Todo recto No Te has equivocado Pongo recto ¡Gallina! ¡Muere! Bueno, espada en mano Y... vamos Sandia en mano ¿Lol? Yo, tío Estoy limpia Problemas al grabar No pasa nada ¿Puede seguir hablando? Tranquila Dios mío, guapada Esa roca hay en medio, tío Eh, y vacas Islas ¡Flores! Me mola esta roca, tío Pues coronala Vacas No tienes... Vale Ya señalo yo el camino ¡Gracias! Interesante Ver agua cuadrada Intentando pescar Verdad Ah pues si Era una isla Pero esta es la mola Pecamos un poco A ver que hay Vale Ya te he perdido Te he perdido Vacas Dame leche La leche se come ¿Dónde estás? Pero venderme la leche de un toro De una vaca Vale ahora te lo digo Mato estas vacas Y voy No Me voy a tirar la leche de un toro Joder, cuantas guacas Vale, ya te he visto Se supone que estabas cerca de ti Ya te he vuelto a perder Mira bien, tío Mira arriba Adetrás No me ves Mira, tío Mírame, mírame, mírame Voy a estar con el Black Ops Wow, Lucky Life Dolphin Diving Si tengo que mover la polla Zombies A por ellos Que me reo en su cara Hay un Clipper por allá al final Lo sé Bueno, dormimos Yo ya tengo cama No puedo Yo no Yo me he matado Zombies Así que no experiencia para Toma, toma, toma Muere Conviviendo con Rirae Venga a cascarla Hola Creeper Venga a cascarla Normalmente Lo hago siempre Aunque no te lo quieras Lo hago siempre Mucha suerte a todos Venga a cascala Venga a cascarla ¡Gracias!